Radio Show Buscarás mis manos, cariciaban Buscarás mis labios, que tanto besaban Echarás de menos, que en mi vida Y vas a volver a mí Más enamorada Vas a regresar a mí Porque sabes que te quiero Siempre estás pensando en mí Y olvidarte yo no puedo Muchachita, ven a mí Yo también me estoy muriendo Nadie puede Gracias por ver el video Y gracias por ver el video Y gracias por ver el video Con el regalo que tú me habías mandado, con la emoción que producen esas cosas, y con la tristeza que te habías equivocado. En nombre de tu amante favorita, estaba claro en el sobre perfumado, que hace tiempo eran amantes, y ese regalo era por el aniversario. Ya nunca más, en Navidad, entre tus labios, vente al destino, aunque estés, voy a extrañarlo, porque regreso, un regalo equivocado, solo el nombre del paquete lo he borrado. La cumplea te hace feliz, la cumplea te hace feliz, estaré lejos con mi pena delirante, el rabo de uvas que me daba en su beso, ya no lo quiero, ahí se lo guardas a tu amante. Radio Show Radio Show Y así todos a la vez podemos exclamar Dale, dale, dale Dale, dale, dale Dale, dale, dale Buenas noches ¿Cómo están? ¿Todo bien? Por hoy estamos en conexión con todos ustedes Ya estamos a través del satélite A través de la web De Radio Show Paraguay Les saluda Víctor Lugosoma con cariño Dale, 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 dale Más de millón de oyentes que tenemos a través de la web A través de nuestro canal de YouTube A través del Facebook Bueno, buenas noches El lunes Dale, dale Bueno, Marcelo Marco Juan Carlos Juan Carlos Valdés Rinaldo Contreras Saludos Bueno, saludos a Marcos Saludos a A toda la gente de la provincia Bueno, saludos Buenas noches Víctor Lugosoma con puestas en el aire Mezclando y animándote Dale, dale Contra mente con Ricky Y Huguito Radio Show Arranca Radio Show Paraguay No es cualquier cosa Vas a escuchar lo mejor Aquí Así que quédense ahí, ¿eh? Viene Elizabeth González Pérez Hola, saludo De Lambaré San Isidro Cariño santo Viernas hoy Saludos a la gente de San Isidro Dulce Rosario Cariño santo La ciudad de Lambor Lambaré Presente ya Dulce Rosario ¿Se acuerdan? En el nombre del cielo Cariño santo Quiero que revires Yo te lo estoy pidiendo Te extraño tanto Que lloro a veces Yo quiero que revires Cariño santo Que ya no puedo Vivir sin que me reces Cariño santo Mejor me muero Regresa corazón Regresa corazón Que sufro tanto Regresa corazón Jorge González Eversa Saludos De Santo Martínez De Santo Martínez De Santo Martínez Saludos Que lloro tanto Regresa corazón Cariño santo Cariño santo Sigue Aquí está el dorado Bueno, saludos a la gente del sur del país Saludos, eh Vaya Areña Juan Carlos Saludos Felipe Saludos, Felipe Sabes mejor que nadie Que me fallaste Que lo que prometiste Se te olvidó Sabes así Que me engañaste Aunque nadie te amara Igual que yo Lleno estoy de razones Pa' despreciar Buenas noches Concepción Buenas noches Y sin embargo quiero Que seas feliz A la gente de Perla del Sur Pilar Que allá en el otro mundo En vez de infierno Encuentres Hermosa Buenas noches Y una nube De tu memoria Memoria ¿Cómo están mi gente linda De Clorinda? Allá en el otro mundo En vez de infierno Encuentres Gloria Y una nube De tu memoria Ricardo Galeanos A la cerveza A la cerveza Bueno, lo máximo Porque estamos en la cumpiamba De Radio Show Paraguay Con categoría Con picardía Porque está contigo Este servidor humildemente Víctor Hugo Show Una hombrena Escucha esta música ¡Fuerra! Cuando te marcaste Y antes te quise Radio Show Sin importarte Que llorabas Te sonreíste Pero de amor Nadie se muere Tú me dices Y ahora tú me dices Que te mueres Que me calles Que en verdad me quieres No lamento Pero tanto ya Hay otro amor En tu lugar Hay otro amor En tu lugar Hay otro amor En tu lugar En tu lugar En tu lugar No me lo decís Ni importa De nada Todo mi dolor Pero como en la vida Con la suerte Te cambiaste Lo que tú me decías Te lo digo yo Víctor Hugo Show En el amor Como en la vida Todo termina Que sonido mamá mía Hay otro amor En tu lugar Sonido del golpe Y el tiempo Borra la tristeza Bueno A ver a ver Buenas noches Víctor Hugo Show Te estamos escuchando Hacia el Chaco La República del Paraguay El Chaco Paraguayo ¿Eh? Guapa Saludos Presidente Ayes Remancito Buenas noches Remancito Villa Ayes Saludos Hay otro amor En tu lugar Gente linda de Puerto Elsa Ricardo Barrio Hola mi amigo Víctor El terror El terror de la cachaca Desde el Ambare Les saluda Ricardo Dice Éxito Capé Para vos también Te llevan Baité hermano Te llevan Baité ¿Eh? Es el grupo Faragón No me mire Par No me creí La cachaca La cachaca La tatiemos No Otra Coño Y como a muchos Pasan Tú veo Un amor Y como siempre Pasan Tú veo Un dolor Y de sube su infiel hoy me quise olvidar de así como muchos hacen vine a tomar no me miren más no me miren mal ya más mi primer amor pronto se acabó no me miren más no me miren más amor no me miren mal ya más Ramón Retamoso está viendo también primer amor pronto se acabó clásico bueno bandeja uno y dos animante presentando los temas y empio eh viene viene con cariño vengo a pedirte perdón vengo contigo vengo a llorar vengo a darte la razón el por qué yo te hice mal yo fui el equivocado yo fui el que nunca cumplí saludo al colega también gran amigo Víctor Benítez yo soy el que ha pecado ¿qué haces? y ahora sufro yo morir escucha la música dale escucha mujer descubre como soy olvídate de ayer para vivir hoy escucha acepta como fue saluda a la compadre Angélica Uruguay en las radios enteros para mí saludito saludito escúchame a la compadre a la compadre a la compadre azteca no podía faltar también aquí en nuestro show Víctor Espínola al pelo este al pelo me gusta vamos a recordar este grupazo también que recuerdo tenemos cuando bailamos apretadito ahí en el club de metal ¿se acuerdan? ¡Azteca! en busca de un cariño yo voy tratando de encontrar un corazón creo que ya es justo y que oscura es mi vida sin amor sin amor voy a decirle adiós a las batallas perdidas hoy buscaré el amor una ilusión en mi vida tal vez seas tú o tú o tú la que busca mi alma un sueño realidad no importa la edad ni el color de sus ojos yo busco igualdad en cuestiones de amor sin competencia Víctor Hugo Showman llega la agrupación la mafia un millón de rosas para vos a ver porque ligaste a mi vida no existen las tardes lluvios porque ligaste borré cicatrices de mi corazón Gustavo saludo Gustavo Ramírez Caguazú presente Gustavo Ramírez vamos la capital de la madera Caguazú saludo a nuestra querida con Beulana Anastasia Valdés Rosa saludo a todos gracias vamos Nasha un millón de rosas un millón de rosas que hablarán todas contigo y para lo que persigo enamorarte mi amor pues es para amarte para hablarte de mi amor pues es para amarte bueno saludo a la gente de Encarnación presente y un ángel no debe llorar a la gente de Limpio saludo y cariño limpio vamos limpio un ángel no debe llorar el sonido de esta buenísima agrupación los bondadosos suena aquí en la radio show no me gusta estar tenero contigo no me gusta verte triste mi amor como pude ser tan grosero contigo si tú conmigo eres un ángel de Dios ven abrázame mi amor y deja de llorar sonríe por favor levanta tu mirar y déjame limpiar con besos de esas tiernas lágrimas abrázame mi amor y deja de llorar sonríe por favor levanta tu mirar y déjame limpiar con besos de esas tiernas lágrimas un ángel no debe llorar y aquí convocamos a su majestad al señor marco antonio solís con los bugis que te me pone corazón si tu boca se echó cara con la mía que hombre más feliz me harías si tú supieras lo que siento por dentro cuando te veo pasar comprenderías comprenderías porque te tengo siempre dentro de mi pensamiento entenderías que son buenos sentimientos los que a ti te quiero dar pasos las noches pensando en la forma de estar cerca de ti y decirte todo lo que a mi alma con tu sonrisa inspiras eres el centro de mil cosas bellas y me haces suspirar cuando veo la ternura en los destellos que tiene tu mirar es que mi pobre corazón se vuelve loca sin latino por ti quiere entregar quiere vivir todo lo que te hace sentir marino es que mi pobre corazón me pide a niños que tú escuches mi voz quiere llegar contigo al fin y con la bendición de Dios contito contito bueno, 201 volumen 201, 202 otra vez en nuestro canal de YouTube de Río y Ricardito por acá ya enseguida Ricardo Miguel también eh, dale ¡Venga! y seguiré tu huella me recuerdo señores los clásicos estamos remunerando en esta noche que te había alegre el lunes aquí en Radio Show Paraguay desde que tú te fuiste cambió mi vida me encuentro solitario con una herida dejaste tu recuerdo clavado en mi alma de ti siempre me acuerdo hoy no tengo calma quiero seguir tus sueños salir corriendo ir a buscarte preguntarle al cielo si en alguna parte puedo encontrarte mirar las estrellas a ver si me dicen que te han visto y si es posible que me dirijan saluditos amigos al amigazo Fidel Portillo Fidel Portillo ahí está Fidel Portillo Lunes Cueja vaya jugador jugadora discotequero en la ciudad del cántaro y la miel Fidel Portillo de Vitrago no quiero enamorarme más si ayer me enamoré fue por primera vez y me pagaron mal al decir si no tengo un querer pues que le voy a hacer si así no valgo nada si a uno no lo ama debe tener calma le toca perder claro si a uno no lo ama debe tener calma le toca perder hay veces que los sentimientos estando despiertos se quedan dormidos no pasará lo mismo otra vez no pasará lo mismo hoy tengo la experiencia de ayer hay más claro el camino de tropezar me cuido otra vez de tropezar me cuido no pasará lo mismo otra vez no pasará lo mismo si a uno no lo ama debe tener calma le toca perder y esta canción bueno los pedidos que viene llegando convocando a superlamas y como lo hiciste tú para olvidar tan rápido de mi amor dale dale escucha esta música superlamas puedo olvidarte como lo hiciste tú dímelo ya me canso de tanto pensar me canso de tanto llorar quisiera saber tan siquiera si aún quedamos como lo hiciste tú para olvidar como lo hiciste tú para aceptar algo que en realidad me ha bajado una moral quisiera entregarte mi vida por un beso más radio radio y el sentimiento cumbiambero radio show paraguay Tú no eres como yo, como yo te buscaba, como te necesitaba Por eso es que tú no vas a ser para mí Por eso es que tú no vas a ser para mí Porque yo busco un cuerpo, un cuerpo, pero que lleve en sí, en sí Un espíritu de amor, de amor y de verdad, de amor y de lealtad, de amor y santidad Por eso es que tú no vas a ser para mí Por eso es que tú no vas a ser para mí Ya es un clásico De la radio en Paraguay Con ustedes, todo el polígono del trópico Con un bien que va Radio Show Paraguay Radio Show Paraguay Virgen de Guadalupe Virgen de Guadalupe Aquí te traigo mi cantar Aquí te traigo mi cantar Virgen pinta morena Virgen pinta morena Yo te lo quiero dedicar Virgen de Guadalupe Sonido del combo Combo loco Este 12 de diciembre Aquí en el Tepo ya A la morena más linda Aquí frente a tu estar Al compás de esta cumbia Que te vamos a cantar Porque este día es de fiesta Cumple con el trópico Vamos Ricky, vamos Ricky Alegría total En la cinta de Guadalupe Radio Show Paraguay Suena ese tambor Radio Show Y a gozar la cumbia Con el combo Loco Y será porque te amo Dale, cantamos De pronto canto Será porque te amo Y siento el viento Que pasa por tus manos Todo es distinto Cuando te estoy mirando No me comprendo Será porque te amo Canto a tu ritmo Y en pleno mes de enero Es primavera Será porque te amo Si estamos juntos No sé ni dónde estamos Que nos importa Será porque te amo Vuelas que volanera Que no es difícil volar Vuelas que volanera Al mundo loco de atar Y canto, canto por ti Por un amor que aparece Que no es ti que crece Dentro y fuera de mí Vuelas que volanera Que no es difícil volar Vuelas que volanera Al mundo loco de atar Y canto, canto por ti Por un amor que aparece Tiene así que crece Dentro y fuera de mí ¡Ajá estoy! ¡Uh! ¡Come, come, 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 caballero! ¡Coco loco! ¿Y será porque te amo? Duermo y no duermo Pienso y no estoy pensando Tan solo canto Será porque te amo Si es allá el mundo Nosotros nos marchamos Si es allá el mundo Será porque te amo Si estoy contigo Será porque te amo Si tengo miedo Será porque te amo Si soy tu amigo Será porque te amo Porque te amo Será porque te amo Víctor Hugo Showman ¡Esta noche quiero volar! ¡Hey! ¡Esta noche quiero volar! ¡Hasta el fin del mundo por tu amor! ¡Esta noche quiero volar! ¡Y llegar tan alto como el sol! ¡Rá, rá, 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 río, show! ¡Regálame esa noche! ¡Regálame su tita! ¡Regálame esa noche! ¡Regálame su tita! ¡Un color azul! ¡Un color del mar! ¡Me acompañará! ¡Blanco llevará! ¡Donde quedará! ¡Donde quedará! ¡Un color azul! ¡Un color del mar! ¡Me acompañará! ¡Blanco llevará! ¡Donde quedará! ¡Donde quedará! ¡Donde quedará! ¡Esta noche quiero volar! ¡La canción de Jean Pao! ¡Con Néstor Amini! ¡Suara aquí en Radio Show! ¡Online! ¡En vivo! ¡Este es el color! ¡De tu corazón! ¡Bien sentí! ¡Sola para vos! ¡Pienso en ti! ¡Solo pienso en ti! ¡Desde que te conocí! ¡Yo de ti me enamoré! ¡No me niegué! ¡No me niegué a tu querer! ¡Nunca más! ¡Nunca más! ¡De ti me podré olvidar! ¡Adiós! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Adiós! ¡No puedo olvidarme de ti! ¡Porque ya eres parte de mí! ¡Yo no lo puedo aceptar! ¡Y ya no voy a verte jamás! ¡No puedo olvidarme de ti! ¡Porque ya eres parte de mí! ¡Yo no lo puedo aceptar! ¡Y ya no voy a verte jamás! Y un salón para todos los fans de tu onda Red, 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 red Amor Es el sabor de la onda verde Red, 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 red Con amor, 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 con amor Y para toda la boliga Con cariño, Radio Show Marcibanda, Marcibanda ¿Acaso si soy pobre? Suena para ustedes, animándote Con cariño ¿Acaso porque soy pobre tú no me vas a querer? ¿Acaso porque soy pobre tú no me vas a querer? Eso está mal Que no me quieras ni dulce miel Eso está mal Mi dulce miel Los besos que tú me diste nunca los voy a olvidar Aquella carita triste nunca la voy a olvidar Eso está mal Que no me quieras ni dulce miel Eso está mal Que no me quieras ni dulce miel Tú también vas a cumplir Tú también vas a llorar Algún día pagarás Todo lo que haces con mi corazón Radio Show Uno Dos Uno Dos Dos Tres Radio Show Lávate la cara Sorriso de pita regato Lávate la cara Ponte tu bolsera cotita Para salir al baile conmigo De madrugada Lávate la cara Ponte tu remera colones Y tu pelo suelto es mejor Para bailar así Abre los ojos Bójate la cara Mira que no tengo en la cama Abre los ojos Bójate la cara Mira que no tengo en la cama Ponte tu remera colones Ponte tu remera colones Y tu pelo suelto es mejor Para bailar así Abre los ojos Bójate la cara Mira que no tengo en la cama Abre los ojos Bójate la cara Mira que no tengo en la cama Y tu pelo suelo Radio Show Paraguay Ricky Ángel Chao Vájate la cara Ocla Chao 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.